Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo andan? Soy Gabo otra vez, Gabo para los amigos. Resulta que hace unos días el CEO, Chief Executive Officer de Spotify, Daniel Ek, dijo algunas cosas sobre la rentabilidad de la plataforma de streaming y cómo las regalías de las reproducciones de las canciones llegan a los artistas, es decir, a los y las músicos. Si no lo hiciste hasta ahora, recordá de suscribirte, darle un like, dejar un comentario para que podamos seguir en contacto. Bien, resulta que este buen hombre o no tan buen hombre, en una entrevista en un medio que se llama Musical.ly como Musicalmente, dijo algunas cosas como que los músicos ya no pueden pensar en grabar algo cada 3 o 4 años, si quieren ganar más tienen que esforzarse y trabajar mucho más de lo que ya lo vienen haciendo, porque en definitiva la distribución de las regalías que hace Spotify parece ser justa, razonable. La realidad es que Spotify al día de hoy es la plataforma de streaming musical más grande del planeta. Para que nos demos una idea de la magnitud de la distribución digital de música que existe actualmente, hay un informe de la Recording Industry Association of America, algo así como la Asociación de la Industria de la Grabación Norteamericana, porque es de Estados Unidos, que sostiene que por lo menos durante el 2019, el 80% de la distribución de música a nivel mundial se realizó digitalmente, es decir, la distribución física, que la distribución física de música es en discos, vinilos o algún otro formato físico, justamente fue solamente de entre el 5 y el 20%, porque en ese 20% hay otra gama de cosas que no son estrictamente distribución digital vía streaming, es decir, Spotify o algunas otras plataformas como Amazon Music, Apple Music, Deezer, porque resulta significativo lo que dice el CEO de Spotify y sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo. Primero que parece que la industria musical, por lo menos la de primera plana, se adelantó aunque sea un año en la situación del aislamiento, porque básicamente logró que el streaming tuviera preeminencia por sobre lo físico. Ya ni siquiera es que hay una producción desmedida de discos o la popularidad de los músicos o de las bandas no es medido en base a cuántos discos han vendido, sino más bien cuántas reproducciones han obtenido en las distintas plataformas, desde Spotify hasta YouTube Music. ¿Por qué es relevante esto para cualquier artista musical? Básicamente porque parte de su trabajo consiste en mostrar lo que hace y para mostrar lo que hace tiene que tener acceso a esta serie de plataformas de streaming que le facilitan, o a veces no tanto, la posibilidad de mostrarse. De repente parece que Spotify olvida gracias a quién existe y por quién existe y no porque deba darle todo a los músicos, sino que hace parte del trabajo y corresponde que tenga una parte de la torta. Sin embargo, Spotify aprovecha la magnitud de su capacidad de distribución a nivel planetario para sacar provecho de eso. De hecho, no hace mucho tiempo habían salido una serie de noticias que daban cuenta de que Spotify podría incluso utilizar artistas fantasmas, es decir, compositores y compositoras, que realmente no existen, sino que tienen un nombre inventado y que tienen canciones o mucha música en listas de reproducción que tienen muchísima cantidad de reproducciones, como la de Paceful Piano o las otras de Música para Relajarse y demás, que son las más utilizadas, o la Música para Estudiar y Música para Dormir, etc. Lo que hace prácticamente Spotify parece es colocar sus propias canciones que se las compra a compositores y adquiere los derechos, cosa que en nuestro derecho no podría ocurrir porque tenemos otra forma de concebir los derechos intelectuales sobre las obras. En nuestro derecho, por lo menos que es el heredado del derecho romano, la propiedad intelectual sobre las obras es intransferible, es decir, uno no puede transferirle su propiedad de su obra a otra persona, cosa que en el derecho anglosajón, con la cuestión esta del copyright, sí es posible. Por eso es que Spotify legítimamente compra esas obras, los coloca en sus propias listas de reproducción, que tienen muchísimas reproducciones de usuarios legítimos, con o sin membresía paga, y esto hace que, además de que le ingresen regalías por parte de los usuarios con membresía paga, al usuario que no tiene membresía paga, le ponen la publicidad cada 30 minutos, o incluso en periodos más acotados de tiempo. Y esas publicidades también son pagas, con lo cual incluso aquel usuario que no tiene membresía premium también está pagando de alguna forma el espacio musical digital que está consumiendo. Pero eso no sería lo peor de todo. Lo peor de todo es que Spotify aprovecha su posición de pulpo hegemónico sobre la distribución digital de música, porque de repente un músico que quiere hacer carrera, por decirlo de alguna forma, en Spotify, para obtener ingresos legítimos de su profesión y de su arte, necesita tener un caudal de reproducciones mucho más elevado que el de otras distribuidoras, como decíamos antes, como Amazon, como Apple, como Diesel, que de repente hacen la comparativa con YouTube Music, porque YouTube, que también tiene una tirada muy grande, necesita casi la misma cantidad de reproducciones, por encima de las mil reproducciones, para llegar a un dólar, para tener un estimativo. Mientras que en otras plataformas necesitan muchísimas menos. Pero ¿cuál es la cuestión con las otras plataformas? Que de repente no tienen la capacidad de distribución digital que sí tienen Spotify o YouTube Music. ¿Por qué han golpeado tanto también las acotaciones de este Daniel? Porque ha mencionado lo que en lo particular me parece muy interesante, y en el cual también hemos hecho referencia en el video en el que hablamos de la canción sangría de Trueno y Voz, que les dejo por acá arriba para que la puedan consultar, respecto del cambio de narrativa que existe en la industria musical. Lo que dice este Daniel Ek es que de repente ya no sirve el hacer un disco por año siquiera. Todo parece que está mucho más atravesado por la idea del storytelling, o el contar una historia. Ustedes hablan con cualquier productor o cualquier agencia, o incluso con muchos músicos que están posicionados, y de repente parece que todo va en torno al contar una historia. Siempre se trata de particularizar todo, hay como una pérdida del sentido de lo colectivo arraigado en la historia particular. Y eso es cindido, es decir, separado del resto. Es casi como las historias que publicás en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, es todo el margen y el mercado de lo inmediato, de lo consumible, que en 15 segundos tiene que atraparte, porque si no pasás a otra cosa. Y es también en el medio de la volatilidad y la urgencia con la que vivimos constantemente. Y de repente muchos artistas no pueden seguir ese ritmo, más allá de que estén acostumbrados o no a otro tipo de narrativa o de construcción artística profesional, básicamente porque eso rompe con la dinámica propia que tienen los espacios artísticos, casi por naturaleza. Porque de repente están obligando al artista a manejar una conciencia empresarial o mercantil que muchas veces no pretende tener. Y esto no quiere decir que el artista no tiene que ganar. De hecho, el problema no son los grandes artistas, que están bien posicionados en Spotify o en otras distribuidoras, y que ganan muchísimo dinero y que está perfecto eso. Sino que la distribución desigual de estas plataformas provoca que Spotify privilegie a esos artistas y les dé muchísimo más espacio. En detrimento de la gran cantidad de otros artistas que nos gusten más o menos, pero que también existen a la par de esos. Y que de repente uno parece que el ambiente musical está determinado por una X forma de hacer música y de repente uno accede y escucha eso porque si no tenés la membresía premium, cada tanto te introducen una de esas canciones que son supuestamente las que están sonando ahora y que en realidad son aquellas que parece que reituan más y por eso les siguen dando más y más manija. O sea, también está mucho en boga la movida de que todos ahora somos artistas independientes y ya nadie depende de una discográfica y uno puede hacerse desde abajo. Que, queramos asumirlo o no, esa retórica existió siempre. En Argentina existió Mía, que fue de hecho el que produjo el primer disco de Los Redondos, y no existía ninguna clase de red social digital. Entonces me parece que nos acostumbran de determinada forma a pensar en estas cosas como hacernos creer en esa libertad que en realidad no tenemos. Y esto no es un discurso atentando contra la buena voluntad de todos los artistas que queremos hacer, entre los cuales me incluyo esas cosas, porque son legítimas y están buenas. Y esas herramientas son válidas. Lo que preocupa es que nos termine coptando o ganando esta mentalidad mercantil del todo o nada, en el que no hay espacio para muchísimos, porque el tema no es que quedan unos pocos afuera, sino que hay muchísimos que quedan por fuera de los mecanismos de distribución digital de música. Y eso no es solamente hacerte más o menos conocido, eso también implica ingresos, porque uno invierte en horas de ensayo, en equipamiento, que tiene que ver con los instrumentos y los equipos de reproducción que utiliza, en estudios de grabación, en horas de estudio propio sobre lo que va a hacer, en horas de perfeccionamiento. Esas son cosas que no están contempladas muchas veces, pero uno tiene que entender también que cuando paga una entrada o cuando está pagando por una reproducción de una canción, no está pagando por esos cinco minutos de esa canción que le encanta, también está pagando por todo el trabajo que hay detrás de esa construcción. Si llegaste hasta acá, recordá de suscribirte, darle un like, dejar un comentario para ver qué opinas al respecto, cómo pensás que podría hacer esto de otra forma o si está bien que sea así, porque quizás hay alguien que piense que eso, que lo que dijo este señor está bien y es respetable y sobre todo discutible y eso me parece que es también lo interesante que podamos hablar de estas cosas y nos vemos la próxima. Chao.